Amiga, amigo de Scorpio, te doy la bienvenida a esta nueva lectura de las cartas de tarot para saber cómo está este mes de enero de 2023. Decreto para ti, todas las bendiciones en este mes de enero. Iniciamos con la lectura de las cartas de tarot. Recuerda que es una lectura general, de tal forma que si algún elemento, alguna parte de la lectura no se corresponde con tu vida, simplemente resuena con los factores más favorables, con las cosas más bonitas de esta lectura. Vamos a ver qué me dicen las cartas de tarot para ti para este mes de enero de 2023, Scorpio. Muy bien, iniciamos, iniciamos fuerte a la torre. Cambios, cambios bruscos, cambios dolorosos en este mes. Yo veo que las cosas están muy fuertes en tu vida. Sí, a veces los cambios que pueden ser positivos a veces nos causan mucho dolor, nos causa mucho, mucha tristeza, aunque sea un cambio positivo, incluso aunque sepamos que es un cambio positivo. Eso nos causa mucha tristeza. Yo veo que algo se destruye, una pérdida de trabajo, algo que cambia radicalmente en tu vida. Pero no te preocupes, vamos a ver qué más nos dicen las cartas de tarot. Pero este mes de enero comienza muy fuerte. Pese a eso, mira, pese a este cambio, tú tienes una gran energía, mucha fuerza para enfrentar esos cambios, para enfrentar esos problemas, esas dificultades. Este caballero de bastos tiene mucha energía, mucha fuerza y te representa a ti, Scorpio. Así que, por favor, mucha energía. Si tú caes de enferma, caes de enfermo, mucha energía porque eso te va a permitir salir adelante. Si pierdes el trabajo, ponle fuerza, ponle energía que las cosas van a mejorar. Si tú tienes una, ruptura romántica, una ruptura con tu familia, mucha energía, mucha pasión, que eso te va a permitir sobrellevar este cambio, esta situación tan dolorosa. Mira, como influencias pasadas, yo veo que has tenido quizás experiencias paranormales, situaciones espirituales muy fuertes, situaciones de desarrollo espiritual potentes en tu vida. No hablo de tu pasado reciente, hablo de tu pasado en general. Yo veo esta influencia muy fuerte en ti. Esta sacerdotisa me habla de esa puerta entre el mundo físico, entre el mundo material y el mundo espiritual. Yo veo que tú has cruzado por esa puerta. Has logrado tener ese contacto que es tan poco común, a veces tan poco apreciado, pero que ha tenido un profundo calado en tu vida. Estas situaciones de intuición, de saber con anterioridad cómo iban a terminar las cosas, etcétera. Cosas maravillosas que han pasado en tu vida. Y ahora en este mes de enero, el primer pronóstico que yo veo es que vas a tener una luz desde la divinidad, desde Dios. Si tú crees en Dios, si tú crees en los espíritus, si tú crees en la divinidad en general, en lo que tú creas, pero créeme que hay algo que te está protegiendo y en este mes de enero se va a manifestar esa protección. Las cosas van a marchar muy bien, Scorpio. Frente a estos cambios en particular, estos cambios tan fuertes, mira, aunque tengas tristeza, aunque tengas dificultades, como parece que tienen estos dos personajes, hay una luz divina que está sobre ti y las cosas van a marchar muy bien. Hace poco tiempo tú has estado en una situación de mucha armonía, de mucha estabilidad. Has logrado conseguir cosas que tú querías para tu estabilidad emocional, tu estabilidad económica, tu estabilidad dentro de la familia. Has logrado conseguir eso. Y en el mes de enero, mira, quizás tú lo que necesites sea dejarte llevar un poco más, no concentrarte tanto en qué es lo que se espera de ti, qué es lo que espera la sociedad de ti, sino dejarte llevar un poco por esta pequeña locura. Este loco, este arcano número cero, el loco en el tarot, me habla de libertad, de libertad de tu mente, de libertad de tus decisiones, de libertad de tu voluntad. Así que en este mes de enero yo quisiera que practiques esa libertad, aprendiendo cosas creativas. Si es que tienes la oportunidad, inicia un nuevo negocio, un emprendimiento. Inicia algo nuevo, algo que quieres hacer y solo por hacerlo, ni siquiera por un beneficio. Déjate llevar, disfruta, disfruta de la vida y eso es lo más importante en general, disfrutar de la vida y aprender. Por supuesto, aprender, Scorpio. Mira, hay un proceso que se viene en este mes de enero. Algo que tú has querido por mucho tiempo, algo que tú has ansiado por muchísimo tiempo, va a venir a ti, está en camino. Por favor, es importante para recibir eso que tú has querido por mucho tiempo, que des las gracias, que tengas gratitud por las cosas que ya tienes. Por ejemplo, si tú has querido tener una nueva pareja, si tú eso lo has querido por mucho tiempo, da gratitud, siente gratitud por las personas a quienes ya amas y las personas que te aman, no necesariamente una pareja, pero siente gratitud por tu familia, por tus colegas, tus amigos, personas que te aman. Si es que tú has estado esperando un trabajo nuevo, sí, pues debes sentir gratitud por el trabajo que tienes ahora, por los trabajos que has tenido antes, por tus conocimientos que has logrado con esos trabajos, sí. Para recibir esta bendición del cielo, necesitas tener gratitud por estas bendiciones que ya tienes en la tierra, Scorpio. Para recibir esta bendición, mira, hay un entorno muy favorable. Las cosas están dándose bien y siguen el camino que deben seguir, ¿sí? Si es que tú, por ejemplo, buscas o quieres tener una nueva pareja, esta situación está en camino, se está desarrollando bien, se está desarrollando conforme debe desarrollarse. Si tú has esperado, por ejemplo, un divorcio, que se concrete un divorcio, has estado esperando mucho tiempo, esta carta que se llama la justicia me indica que las cosas están en su camino, que las cosas están marchando bien. Esta carta de lo que me habla es de que el entorno está favorable para lo que tú quieres, para esto que tú tanto deseas, el entorno es favorable, pero debes esperar un poco que termine todo el ciclo, a que termine todas las instancias, a que termine todas las cosas. Tú tienes la esperanza de celebrar, la esperanza de lograr algo, ¿sí? Muy unido a este cuatro de copas, me parece este tres de copas que me habla de celebraciones. Si es con respecto a una relación, tú esperas que se concrete. Si es relacionado con un trabajo, esperas que se cumpla, que se concrete un contrato, ¿sí? Y las cosas con esperanza, sí, siempre funcionan, con fe y esperanza. Con fe, esperanza y trabajo, por supuesto, sí, también hay que seguir el, no solo dejarnos llevar, sino que también ser arquitectos de nuestro destino. Y la carta final, el cinco de espadas. El cinco de espadas sí requiere una lectura un poco más profunda. Vamos a hacer una lectura un poco más profunda. Me habla de que probablemente haya algún engaño, alguna situación que te quiera hacer daño y que te quiera impedir lograr esto. Sí, si tú tienes deseos, por ejemplo, si lo que desea tu corazón es estar con una persona, con una persona a quien tú quieres. Las cosas están marchando bien, sí, tienes esperanza de que se cumpla, pero hay una persona, hay una persona que está haciéndote daño, que quiere hacerte daño, que quiere impedir que tú logres esto que tú quieres. Sí, hay una persona que está haciéndote daño e incluso, mira, no me gusta hablar de eso porque depende mucho de las creencias de cada uno. Pero esta carta me habla incluso de trabajos espirituales, de magia, de magia para hacer daño. Así que mucho cuidado con eso, sí, mucho cuidado con eso. Vamos a ver, yo veo que hay una mujer aquí, una mujer que es la que te quiere hacer daño, sí, una mujer que quiere interponerse en este deseo que tiene tu corazón en este mes de enero. Yo te recomiendo, Scorpio, que hagas una limpieza, un baño. Iniciando el año es bueno hacer algún ritual que se corresponda con tu cultura, con las cosas que tú crees. Si eres una persona profundamente católica, religiosa, ve a la iglesia. Eso ya es un paso muy fuerte. Si es que tú eres una persona más bien que cree en la magia, que cree en cosas mágicas, enciende una velita roja, sí, o enciende una vela negra, incluso conjurando, eliminando todas estas envidias, de estos problemas. Yo veo que hay una mujer que te tiene mucha envidia, que te quiere hacer daño, que te quiere perjudicar, así que enciende esa vela negra. No pidas que el daño regrese a la persona que te la está haciendo, no. Simplemente pide que no haga daño a nadie, que las cosas vayan bien, vayan bien. Hay un buen entorno, sí, hay un buen entorno. No, solamente cuídate de esta persona que está aquí y las cosas van a marchar muy bien en este año 2023 y en este mes de enero de 2023. Te recomiendo que veas otros videos sobre tu signo. Mi nombre es Julio Aguad. Ha sido un gusto leer las cartas para ti. Nos vemos en otro video. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Chao.